¡Hua! Esto es Big Mama Flow, Bano, Cervix, y dice más o menos así Tú y yo, juntitos andonos calor, oh, tú serás mi único Love, love, no quiero perderte, cada día que pasa contigo quiero quedarme Tú y yo, juntitos andonos calor, oh, tú serás mi único Love, love, no quiero perderte, cada día que pasa contigo quiero quedarme Pasa, pasa el tiempo, pasa el tiempo, más grande el sentimiento No hay nada que separe lo que tú y yo hemos juntado, no puedo pedir más, nena te tengo a mi lado ¿Qué quieres saber de este loco enamorado? De su corazoncito bombón a caramela Me gustas más que mi ciudadera que rompiste, lo que no me gusta, no, es verte triste A ti, a ti, y solamente a ti, eres pa' mí, mami, mami, solo pa' mí Bailemos este reggae a la luz de la luna, hula, la, no dejes de mi love segunda Yo, 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 a dónde voy, 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 pienso en ti, 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 solo en ti, 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 one love Tu cuerpo, un tatuaje que se mueve en mi mente, hoy la última vez, será la primera vez Tu boca me hidrata, estar sin ti mata, como la última nota del que sale en la carta De espinas y rosas, ahora que ya no estás, sin pan y velas, un purum pum paz Su china que habla, que allá afuera no hay lluvia, pero podrás mojarte, que si el love no se haga Espero contagiarte, leerte en braille, que el universo falle, arrancarte la ropa super Ojos cerrados dibujarte, no puedo extrañarte, aún puedo sentirte Si sientes el calor, esto va a fundirse en un, tu yo, con el ritmo, tu yo, con el ritmo Tan poquito tiempo pa' decirte lo que siento, ponte los audífonos en el pecho, yeah Can't you hear that? Tú y yo, juntitos andonos, calor, oh, tú serás mi único Love, love, no quiero perderte, cada día que pasa contigo quiero quedarme Ese primer momento cuando yo te conocí, esa velada que yo supe que eras para mí Cambió mi vida y rellenó mi corazón, y ahora verme cantando por ti, por ti Esas palabras cuando llamas a mi celular, cuando me dices que me amas y vas a esperar A que vivamos juntos para siempre, que nada nos separe, nada hasta la muerte Yo ya quedaba como tú eres a cada mañana, que prefiere mil veces estar contigo que la fama Que te adora por ser única y una gran dama, que se muere por besarte siete días a la semana Soy yo, el que se muere si no estás conmigo mi amor Y no, no cambiaré nunca de opinión, no, 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 no Oye mi vida, no puedo estar, sin el cariño que me puedas dar Más amor en mi corazón no cambia, no puedo más con esta duda que me invade Por ti cruzaría incluso cielo, mar y tierra Llora de felicidad, yo te amo mi princesa, quiero que te quedes conmigo y sanes mi herida Hagamos del escombro un palacio lleno de vida La vida es corta, la noche es larga, esperaría una vida entera debajo de tu ventana Para que salgas, quiero saber si es de verdad que en realidad todavía no me amas Soy feliz, cada que te veo, prisionero de tus besos me declaro reo Quiero estar contigo de por vida, baby, quiero ser tu hombre y que tú seas mi baby Tú y yo, juntitos andonos calor, oh, tú serás mi único Love, love, no quiero perderte, cada día que pasa contigo quiero quedarme Tú y yo, juntitos andonos calor, oh, tú serás mi único Love, 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 no quiero perderte, cada día que pasa contigo quiero quedarme Tú y yo, juntitos andonos calor, oh, tú serás mi único Love, love, no quiero perderte, cada día que pasa contigo quiero quedarme Tú y yo, juntitos andonos calor, oh, tú serás mi único Love, love, no quiero perderte, cada día que pasa contigo quiero quedarme Love, love, no quiero perderte, cada día que pasa contigo quiero quedarme